Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Seguimos preparándonos para la venida de Cristo. Recordamos que hace 20 siglos, él vino humildemente al pueblito de Belén. Nació en condiciones de sencillez y pobreza admirables, porque el amor suele llevar a excesos. Su primera cuna fue una pesebrera. Sus primeros visitantes, unos pastores que cuidaban de noche rebaños de ovejas. Al mismo tiempo, de esas muestras de entrega, a su lado estaba José, el hombre justo que le sirvió de padre adoptivo. Y sobre todo, estaba la Virgen María, la mujer llena de gracia, a la que también nosotros llamamos madre. Hoy, mañana y siempre, Señor Jesús, ven a nuestro corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.